La fiscal general del Estado estadounidense de Florida, Ashley Moody, respaldó este miércoles la petición de Texas al Tribunal Supremo para que impida a cuatro estados clave certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Moody firmó un escrito en el que insta al Supremo de Estados Unidos a escuchar la demanda impuesta por los estados de Texas contra los de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados donde Biden venció al actual presidente, el republicano Donald Trump. De acuerdo con Moody, la Corte Suprema de Estados Unidos debe sopesar los argumentos legales de la moción de Texas y todos los asuntos pendientes para que los estadounidenses puedan estar seguros de que la elección se revisó y decidió de manera justa. En su escrito ante el Tribunal Supremo, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton acusa a los gobernadores de esos estados de haber usado la pandemia de la COVID-19 como un pretexto para cambiar las reglas electorales y permitir mayor voto por correo, una opción que eligieron millones de estadounidenses. La demanda argumenta que las elecciones de estos cuatro estados sufrieron irregularidades en la votación. El objetivo de la demanda es impedir que esos cuatro estados certifiquen la victoria de Biden el próximo lunes, cuando el colegio electoral tiene previsto reunirse para ratificar formalmente al próximo presidente.